La espera ha terminado, los boletos del Tren Maya ya están a la venta y los podrás comprar en línea en e-ticket. Sé parte de la historia de México y viaja en el Tren Maya, dice el gobierno de México, precisamente a través de la cuenta oficial del Tren Maya para que se ardan los fachos. Mi querido Luis Guillermo, opiniones, comentarios acerca de este tema. Muy cabrón el de Nuevo León. Es un asunto que está complicándose muchísimo lo que está ocurriendo en Nuevo León, mi querido Vicente, mi querido Toño, que va mucho más allá de la posibilidad estatal y ancla en lo nacional. Lo dijo ayer muy claro el presidente de la República, quien dirige a la alianza opositora, Claudio X. González, no sabe hacer política, no tiene la noción de la política para proceder sensatamente en estas circunstancias. Y lo que está haciendo, lo que está ocurriendo en Nuevo León con la candidatura de Samuel García y este intento del PRI y el PAN de impedirle competir por la presidencia de la República y robarle la expectativa a Xochitl Galvez, quien sería la principal impactada con este modelo de candidatura samuelista, están incurriendo en una verdadera estupidez de proporciones bíblicas. Samuel García va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano y como bien dijo Vicente Serrano, si no lo dejan ser el candidato, su esposa Mariana Rodríguez será la figura que acompañe a Movimiento Ciudadano en esta gesta. Es una decisión tomada por ese partido que es un feudo, propiedad de Dante Delgado. El intentar cerrarle el paso solo va a conseguir dos cosas. Una, que crezca en la preferencia de ese electorado que está muy cerca del panismo y el priismo tradicionales, este sector social aspiracionista, este sector social clase mediero, conservador, un poco frívolo, que es el común denominador de la militancia panista de la que posee Xochitl Galvez, pero además está sellando el destino de la alianza opositora en el terreno más importante de esta disputa, el terreno del Congreso Federal. Porque al posicionar, mi querido Vicente, la figura de Movimiento Ciudadano, lo van a convertir en la segunda fuerza política detrás de Morena y sus aliados. Y esa es la peor noticia, la peor noticia para los afanes de la alianza opositora, porque significa que el Congreso se partirá en un gran conglomerado que apoya la candidatura y a las figuras de Morena encabezadas por la doctora Claudia Sheinbaum y dividirá el segmento opositor con un gran bocado para Movimiento Ciudadano y un bocadito para la alianza opositora. Yo creo que, Vicente, nada más para cerrar esta idea, yo creo que Claudio X González y sus aliados, cerrándole el paso a Samuel, no se están dando un balazo en el pie, se están dando un balazo en la sien. Mi querido Luis Guillermo, nada más para que se ardan. Y grábeme, don David, nada más para que se ardan los fachos. Es más, que los fachos que nos están viendo y escuchando le bajen al sonido y le apaguen por un momento, porque me acaba de mandar Manuel Pedrero y le mando un saludo al carnalito Manuel Pedrero, que se han agotado ya, para que vean, los boletos para el Tren Maya. Ahí está, ya se agotaron. Bueno, si algún fachito quería subirse al Tren Maya, nada más para salir de dudas, se la está persinando por el momento, porque ya no hay boletos, así que Luis Guillermo nos vamos a tener que también aguantar nosotros. A ver, me cumples porque me cumples. Oye, y por cierto, para cerrar.